Aquí voy en mi caballo Pasando tarugos gruesos Porque un guayabo me tiene En su calabozo preso En el fondo que ordeñaba yo creo que más no regreso Le vi la cara a la muerte pero de ella salí leso Me halló el patrón con su hija entre caricias y besos El viejo me iba matando con las haches picahuesos Pero el viejo me corrió y me pagó con los quesos Aquí voy con esos bichos Pasan palos entre un peso Y me tomaré sabana para no acordarme de eso Lo que no puedo es sacarme de aquí dentro de mi seso Fue que la miré llorando Sentada allí en el cerezo Me grito vuelva por mí Porque lo amo y lo pienso Lo que no puedo es sacarme de aquí dentro de mi seso Ojalá hay en el pueblo Tocando el Alpa Lorenzo Estoy que me canto solito Sin desayuno y almuerzo El coplero que me salga al pie del arpa lo venzo Lo masco y después lo escumpo porque lo que cargo es verso Pago la rabia con él de todito mi suceso Que me hizo pasar el viejo mal encarado y perverso Se lo juro por mi madre y al criador del universo Dan ganas de regresarme y enfrentarlo con esfuerzo Y es que si lo vieron ahorita el pesco y eso se lo tuerzo Tráigame cerveza en lata y si no traiga de tercio Voy a buscar a mi novia de a caballo me regreso Para enseñarles ese viejo lo que es un mundo de expresión